La banda La Adictiva de San José de Mesillas llegó a Dolores Hidalgo a ponerle sabor a las fiestas patrias y desde que saltaron al escenario, el público se les entregó coreando, bailando y disfrutando de una de las mejores presentaciones que se ha tenido en la Feria de Fiestas Patrias 2022, en donde los originarios de Sinaloa derrocharon talento en el escenario más importante de la región norte del estado de Guanajuato. Ese día no lo pica un riesgo porque suelta el ritmo, de la montaña llega a nochetes y todos vienen firmados por Fontané. Vuelan a la manzana donde el mundo presentó su oficio vencido, al 7001 a la sierra nos recuerdan con cariño, aquí van los señores de la turna, hacia el ya oeste, juracán de Mallorca. Hola, hola. Gracias, mi corazón. Y nadie se aguantó poder cantar sus canciones preferidas, como Después de Ti Quién, que fue coreado por miles de personas en el recinto ferial. ¡Es un minuto! ¡Eso es un minuto! ¡Es un minuto! ¡Se lo sa! ¡Es un minuto! ¡Eso es un minuto! ¡Sino que me ha vuelto! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Me ponga nervioso si te veo, pero no quiere decir que te deseo. No te olvides, no te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides, no te olvides. Chaparritos sin algas, pero aguas. Para más de acá, Antonio Velázquez. Gracias por ver el video.